Culito en ese traje, ey yo Te voy a hacer maldades, toma pa' que te relajes Que se jodan los amigos, yo te impuesto pa' que te relajes Que se jodan los amigos, yo te impuesto pa' que te relajes Que se jodan los amigos, yo te impuesto pa' que te relajes Gracias a este chavo en ropa de diseñador Pa' chingar conmigo el rojo anterior, como es mucho mejor Quema y no brosea y está bajo el sol Yo caliente a vapor en la de cuello y aterro 24 a 7 después, yo pienso a bajar a la fiesta En su bolso carga la yes, siempre está una vista a la presa Abierto el recote, pa' que la vengan y la noten Que la miren y no la toquen, me tiene gastando los toques